Considero a Sergio Ballín uno de los mejores guitarristas de México. ¿Cómo fue colaborar con él? Pues mira, te voy a contar. Hace algunos años me tocó en algún avión que nos conocimos, yo trabajaba con un guitarrista que se llamaba Miguel Ángel Lozana. Y por medio de José Luis Cornejo, que es mi manager, mi productor y todo, nos presenta y le parece interesante lo que estamos haciendo, que son dos guitarras y él también toca acústica y eléctrica. Y ya pasó el tiempo, entonces cuando viene este álbum de... Ah, bueno, mi guitarrista ese fallece y ese primer álbum que hice con él estuvo padre y todo, pero en el segundo álbum quisimos ahora sí retomar a pura Rosalía, ya no tanto el dueto, sino pura Rosalía con sus canciones. Y entonces invitamos a Sergio Ballín, que pues es el máximo representante en el mundo de lo que es el rock, porque pues tú te impactas de sus giras, ¿no? Tú puedes estar en África y además por años lo han logrado. Entonces para mí pues era muy importante sobre todo que escuchara mi trabajo y que también pudiera verse que puede ahí participar, porque a lo mejor te gusta el trabajo, pero es que no me veo ahí, no es lo mío. Para mí lo más importante de invitar a guitarristas es que ellos traigan sus propios pedales y sí les mandamos el arreglo, porque sí hay un arreglo, pero decirles, pero hazlo tuyo, déjate ser, siéntete cómodo, proyecta, siempre dejamos un gran solo para que también ahí se luzcan. Entonces, y también creo que el éxito también de que quieran o que me permitan escuchar mi trabajo es que hacemos cosas muy diferentes. Yo les propongo un guapango y ellos traen su rock. Sí, pues lo sacas de la zona de confort y ellos a ti. Y hasta el ingeniero, hasta el que mezcla, dice, güey, ¿cómo está esto? Es un gran trabajo y pues además de que le dije, mira, te voy a decir, va a estar Javier Batis, Mike Stern, va a estar César Huesca, va a estar, pues sobre todo Julio Revueltas, que son guitarristas así, nada que ver, Raúl Greñas de Luzbel, que han hecho también historia en sus propios géneros. Y también yo creo que, yo creo que sí les gusta decir, ¿sabes qué? Quiero participar porque yo firmo aquí y el otro firma acá y cada quien con su marca. Y puede ser un álbum interesante, puede ser un álbum también para la historia y para mi historia, pues son cosas de verdad que siempre voy a agradecer. Y cuando un Sergio Ballín dice, sí, sí, que estoy, toco contigo. Y pues viene un nuevo álbum en donde cada vez el reto es más complicado. Ya grabó Paul Gilbert. Y, ajá, y en un guapango. No, yo me muero por venir, por escuchar eso. Sí, porque además él me gusta mucho la mexicana, dice que él ama la película de Coco. Ok. Su hijo, este, dice, no, la música mexicana, este. Y él, por ejemplo, él nos recomendó a Mimi Fox, que es la única guitarrista que está en la disquera de Steve By. Entonces es una jazzista y ella está tocando una pirecua conmigo. Entonces ya también grabó. Viene ahí de Milanes, que tanto me han invitado a cantar con ella que yo ya le escribí una canción que se llama Hay de mí, que tengo suerte. Entonces viene un álbum muy importante que yo creo que hay mucho corazón y hay mucha voluntad y hay música que han querido hacer la música, ¿sabes? Olvidándose de qué géneros vienen y todo. Y sabes que creo que además es un álbum que suena a México. Suena a México con los invitados que aplauden la música mexicana. Y que, bueno, para mí es un goce ahora que lo oigas. Es así maravilloso el escuchar a estos grandes personajes. Y que además vienen más porque, pues, están por salir unas, pero pues estamos otras que ya están así grabándose. Y pues quiero que lo escuches. Y que también me estoy dando mis chances también de oportunidades de invitar a otros músicos que no precisamente sean guitarristas.